Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de guía deportiva El día de hoy, lunes 16 de octubre del 2023, en otro día más de programación Agradeciéndole a Dios por estar un día más presente por acá Recuerden que toda la gloria que tenemos se la debemos a Dios Así que vamos a agradecerle a Él por un día más de actividad por este canal Recuerden también que si este video les sirve de ayuda Pueden dejar su me gusta que es totalmente gratis Compartir el video con todos sus amigos Y dejar su comentario que nos ayudan bastante a que el video llegue a más personas El día de ayer no pudimos salir en vivo por acá por un problemilla técnico Pero en el grupo VIP si estuvimos trabajando y estuvimos muy 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 afilados El día de ayer que estuvimos acertando todo por allá Estuvimos indicando a nuestros jugadores VIP esta cuota que están viendo en pantalla Una cuota 3.80, cuatriplicando la inversión Con una cuota que estaba pagando más de más 200, más de más 300 Una cuota fantástica y bueno que se dio bastante fácil El equipo de Texas que estuvo ganando Y el equipo de Denver que estuvo cubriendo su run line a mitad de partido Y seguimos ganando por el grupo VIP Y el día de hoy tenemos los dos encuentros de la MLB Más NHL por el grupo VIP Así que recuerda que si quieres ingresar te puedes unir escribiendo el número que estás viendo en pantalla Más 584127686368 Escríbenos para que recibas toda la información y obtengas la promoción del inicio de la semana Ya sabes el número que estás viendo en pantalla Más 584127686368 El día de hoy venimos con información igual de buena que la del día de ayer Y vamos a romper familia Ya dicha toda la información Vamos a pasar con los favoritos del día de hoy Pasemos con la MLB Que el día de hoy traemos los dos partidos Empezando por este El equipo de Arizona visita al equipo de Filadelfia Filadelfia hoy como local Viene con su mejor lanzador Zach Willard Quien tiene 1.0 y 2.08 de efectividad Ya tuvo una apertura contra el equipo de Atlanta Quien estuvo dominando cómodamente Estuvo ponchándole 10 bateadores Y el equipo de Filadelfia lo estuvo apoyando en la ofensiva El día de hoy se enfrenta a otro Zach bastante complicado También Zach Gallen Quien tiene 2.0 y 3.18 de efectividad Zach Gallen que ha promediado un buen desempeño En estos playoff Ha iniciado medio regular cada salida O sea los primeros innings les cuesta mucho agarrar la vuelta Pero luego de eso el equipo de Arizona Bueno lo ha apoyado bastante bien Y Zach Gallen se ha ido acoplando a estos playoff Y ha estado lanzando fenomenalmente bien Por algo no ha perdido ningún partido El día de hoy Que nosotros creemos que será la primera pérdida Del lanzador Zach Gallen Arizona que se enfrenta hoy a un equipo muy peligroso Muy ofensivo Arizona estaba ganando Porque bueno Han jugado bien Y han siempre pegado primero Siempre han salido ganando El día de hoy no creemos que eso sea posible Ya que se enfrentan a Zach Wheeler Puede ser un duelo de lanzadores El día de hoy Es un partido bastante complicado Ya que ambos equipos están jugando bastante bien A nosotros nos está gustando el equipo de Filadelfia A ganar el primer partido de la serie El día de hoy en casa La baja notación también se ve bastante llamativa Pero nos quedamos con el equipo de Filadelfia A ganar Y pasamos así con el segundo partido El día de ayer que estuvimos indicando Texas a ganar Como hembra El día de hoy se enfrenta a Nathanio Valdi Excelente lanzador Quien ha estado impecable en la post temporada 2 y 0 con 1.32 de efectividad Se enfrenta a Franber Valdés Quien no tuvo una buena salida 0 y 1 con 10.38 de efectividad El equipo de Minnesota le estuvo haciendo 5 carreras en 5 innings Bastante preocupante el día de hoy Ya que se enfrenta a uno de los mejores equipos de toda la MLB Y el que ha estado jugando mejor los playoffs Viene invicto el equipo de Texas Ganándole equipos como Tampa Bay Ganándole equipos como los Orioles A todos los abarridos El día de ayer inició ya la serie Ganándole al equipo de Houston Y el día de hoy Al parecer Bueno Quieren seguir la fiesta Vienen a barrer al equipo de Houston Y a nosotros nos está gustando la hembrita El día de hoy En Nathanio Valdi Quien es mucho más sostenible que Franber Valdés Aunque Franber Valdés ya todos lo conocen Si viene en su día lanzando bien Es bastante agrio Pero bueno Contamos con esa ventaja Que puede venir Puede venir en altas y bajas Y entonces así sí El equipo de Texas Podría hacerle bastante ofensiva A Franber Valdés El día de hoy Nathanio Valdi Quien debería estar lanzando 5 o 6 innings de calidad Franber Valdés también Podría estar lanzando 5 o 6 innings de calidad O podrían estarle bateando Y haciéndole carreras temprano No se sabe Pero nosotros nos vamos a quedar Como nuestro segundo favorito de hoy Nuevamente vamos a morir Con el equipo de Texas A ganar Como nuestro segundo favorito El día de hoy Queda el logro positivo Así que aprovechen familia Nuestro segundo favorito Texas gana Y llegamos como siempre Al final de este video Agradeciéndole a todos Por invertir su tiempo En este contenido Recuerden dejar su me gusta Si el video les agradó Dejen su comentario Y compartan el video Con todos sus amigos Sin más nada que decir Yo me despido Sin antes no recordarles Que si quieren ingresar Al grupo VIP Para obtener la información Del día de hoy Con el descuento Escríbanos al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 Sin más nada que decir Vamos por otro día increíble Vamos a seguir la racha Que Dios nos bendiga Mucha suerte para todos Y nos vemos mañana Por este canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!